Sí, por ahí están haciendo el trabajo con la sesión de mayordomos Eh, para ahí las castilleros también están haciendo un trabajo bien grande Nosotros vamos a acompañar a este de la cámara en la pilotecnia Con los zonecitos en los 11 amigos Seguro que sí, mi compa García mismo Por acá nos arrancamos con más y más zonecitos, mi compa Mi compa Mary, estoy suena y se escucha más o menos así, compadre Fue suena Y suena de bonito, pariente ¡Ángulos y amaros para tenerlo, pariente! ¡Eso! ¡Vean por el salón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Darriba todas las razas de munición por ahí! ¡Gracias! 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 Música ¡Ambra se acompañen con los buenecitos parientes! ¡Suéltame a la puntaje! ¡Suéltame a la puntaje! ¡Suéltame a la punta! ¡Suéltame a la puntaje! 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 ¡Suéltame a la puntaje!